Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Iniciamos ya el último bloque de capítulos dedicados a la Gravity Bike con todos los aspectos dedicados a la seguridad. Vamos a comenzar, lógicamente, hablando por el elemento más importante en la seguridad de un piloto de Gravity Bike, que es el mono de cuero. Como nosotros vamos, lógicamente, a cuerpo, no vamos metidos dentro de una goitibera atados con un arnés, es muy importante la protección del piloto. Hay dos maneras básicas de hacerlo. La más sencilla y que todos hemos comenzado con ella es utilizar unos vaqueros, unas rodilleras, unas coderas o una protección, una armadura de estas de mountain bike, etc. Eso puede ser adecuado para empezar a probarlo un par de veces porque no tenemos otra opción hasta descubrir que nos gusta realmente el Gravity Bike. ¿Problema que tienen estas protecciones? Básicamente tiene un par de ellos. El primero es que las protecciones se dañan mucho en las caídas porque están preparadas para recibir golpes. Si tú te caes en una bici de montaña lo que vas a recibir es un impacto pero no vas a arrastrar muchos metros. Sin embargo, cuando tú deslizas por el asfalto es muy abrasivo, es un papel de lije y realmente daña muchísimo a las protecciones. Segundo, no todas las zonas quedan cubiertas. Si tú vas con unos vaqueros, la zona de las caderas generalmente queda al aire y una deslizada en vaqueros por el asfalto te va a hacer mucho daño en la zona de las caderas. Vas a romper el vaquero y probablemente acabes en carne viva. Además, las protecciones muchas veces se mueven. Tú sales con las rodilleras puestas en las rodillas y después de caerte las llevas en los muslos porque es que es muy difícil resistir una caída fuerte en asfalto. Con lo cual, el grado de protección es bastante menor y encima las estropeas mucho en cuanto tienes una caída medianamente fuerte. Con lo cual, piensa que vas a amortizar rápidamente un mono de cuero. Segundo inconveniente que tienen, son menos aerodinámicas. Una armadura, rodilleras, etc. generalmente ocupan más volumen. Ya hemos dicho que tenemos que reducir al mínimo el área frontal del conjunto de piloto y bicicleta. Y además, el coeficiente de penetración aerodinámica también es peor. Con lo cual, un mono de cuero es que además va a incrementar tu rendimiento. Tanto por el tema de la aerodinámica como, como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, por el tema psicológico. Un piloto que se siente seguro, que va bien protegido con un mono de cuero, es capaz de arriesgar más que el mismo piloto en vaqueros con unas rodilleras. Porque sabe que en caso de caída se va a hacer daño. Con lo cual, a la hora de la verdad, si vas bien protegido con un mono de cuero, probablemente seas capaz de arriesgar un poquito más y lograr mejores resultados. Monos de cuero. Tema de materiales. Bueno, la gran mayoría de monos de cuero son de piel de vaca. Hay algunos, sobre todo los de competición, que son de canguro, que es una piel que es más ligera que la de la vaca, con parecidas propiedades mecánicas. Pero bueno, a no ser que te lo encuentres de oferta, generalmente vas a utilizar uno de piel de vaca. Hay varias opciones. Monos de dos piezas. Monos de una pieza. Los monos de una pieza llegan desde el cuello hasta los tobillos. Son los más aerodinámicos, los más roughing, todo lo que quieras. Inconvenientes que tiene. Generalmente a veces son más caros, porque están más centrados para el tema de la competición. Y segundo, piensa que las carreras de Gravity Bike generalmente son en verano, y además te tiras unas cuantas horas ahí esperando. Con lo cual, al final lo que pasa es que es mucho calor. Tanto en el tema de los remontes como en las esperas. Uf, un mono integral da mucho calor y es un poco rollo. Al final te acabas quitándolas la parte de arriba y atándote las mangas en la cintura, pero es un poquito más incordio. Mi consejo, la segunda opción. Los monos de dos piezas. Llevas la chaquetilla por un lado, los pantalones por otro, y una cremallera de alta resistencia en la cintura con una solapa que lo cubre. Un mono en buen estado nunca se te va a separar. Es rarísimo que se sepalen las dos mitades, con lo cual básicamente es igual de seguro que uno de una pieza. Pero tiene la ventaja de que cuando acabas tu manga te quitas la chaquetilla y te quedas con la camiseta de abajo muchísimo más fresco. Y a la larga yo creo que lo vas a agradecer. Todos los monos modernos incorporan protecciones. Es decir, tú no solamente te tienes que proteger del deslizamiento por el asfalto, sino del impacto. El primer impacto es fuerte y hace mucho daño. Un mono antiguo que solo tenía cuero, realmente si te pegas un golpe en el asfalto, los codos, las rodillas y las caderas te vas a salir magullado. Porque aunque te evite la abrasión, el golpe te lo llevas. Con lo cual llevan incorporadas en la zona sobre todo de rodillas, codos, hombros. Y en ocasiones también es muy importante el tema de pecho y espalda. Generalmente tienen unas espumas viscoelásticas que absorben mucha energía. Es muy recomendable que el mono tenga incorporadas todas estas protecciones. En ocasiones además se pueden sacar para lavar el mono. Lógicamente el mono de cuero se lleva a un sitio especializado para que te limpie el cuero. En ocasiones el forro interior se puede desmontar para lavar aparte. Llevan también unos bolsillos para llevar las llaves del coche o el material mínimo que quieras llevar encima. Y respecto a lo que llevamos debajo del mono, también es importante. Como ya te digo que hay mucho tiempo de espera y generalmente se pasa mucho calor, mi consejo es que utilices, sobre todo debajo del mono, una camiseta de material sintético, de las que se utilizan para correr o parecidas a las que se utilizan para ciclismo. Porque si utilizas una camiseta de algodón se va a empapar enseguida, te vas a quedar empapado en sudor y vas a estar incómodo todo el día. Lo mismo en la parte de las piernas, depende de la época, pero igual puedes utilizar unas mallas finas de lícara de ciclismo de color negro en la parte inferior. Y así te puedes poner y quitar el conjunto mucho más fácilmente. Y luego ya te guardas una camiseta para la zona del podio, para las inscripciones, etc. Una camiseta de algodón con el logotipo de tu equipo. Nos vemos en el próximo capítulo.